El sistema de transporte colectivo En el tema de comercio informal, el organismo informó que durante 2018 ya han remitido a 4.390 euros. Los titulares del STC y la SSP, Jorge Jiménez y Raimundo Collins, respectivamente, tuvieron una reunión para evaluar el desempeño de los 5.500 elementos de la Policía Bancaria Industrial, PBI, y la Policía Auxiliar, PA. Se determinó que ahora será la PBI quien se encargue de la seguridad en la línea 7.Ahora la PA está encargada de la seguridad en las líneas 4, 5, 6, 9, A, B y 12.Y la PBI en las líneas 1, 2, 3, 7 y 8. Los directores acordaron revisar el ausentismo de policías. Acordaron revisar la estadística de ausentismo laboral por parte de policías y con ello garantizar un estado de fuerza suficiente para la seguridad de los usuarios del STC. Se comunicó.Más noticias en MSN oposición venezolana tema venganza de Maduro Imágenes finalistas del concurso de fotografía astronómica 2018 Fuente, El Universal